Recientemente se dio a conocer que los nuevos impuestos, aranceles, de más de 500 productos importados que limitaran la entrada de productos chinos del país, generaron un efecto negativo en la cadena textil del vestido, ya que se desincentiva la fabricación de prendas nacionales y la importación de telas es mayor que el arancel de prendas ya terminadas. Sí sí nos afecta porque muchos fabricantes que vendemos aquí dentro del país y que exportan algunos, pues compran insumos de China, principalmente la tela. El tema de los chinos es un tema que se tiene que tratar con pinzas porque al final de cuentas pues sí nos está afectando. La Secretaría de Economía publicó un decreto que modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con lo que elevó entre 5 y 50% los aranceles a 544 productos como el acero, aluminio, calzado, madera, plásticos, productos químicos, papel, cartón y textiles, entre otros. Productos chinos de contrabando porque al final es uno de los temas que más está afectando al mercado nacional y está afectando ya muy fuerte, a tal grado que ya está dejando a empresarios de marcas propias fuera del mercado, porque competir con los chinos es competir con precio y eso nos está dañando mucho el mercado interno. La dependencia justificó el aumento de aranceles que protegen a la industria nacional, que se ha visto dañada por la entrada de productos asiáticos. Sin embargo, en el tema de exportaciones también se considera complicado porque se enfrentan a un dólar muy bajo. Porque mira, todo lo que es la exportación está muerto porque estamos con un dólar mucho, muy barato. Productores nacionales de la industria del vestido han pedido a la Secretaría de Economía corregir las discrepancias en los aranceles y eliminar los impuestos sobre los insumos textiles que afectan la producción nacional. Para Meganoticias, Iván Fierro.